Bueno, hemos estado impulsando, apoyando en todo lo que es el aspecto técnico, porque esto depende de la sociedad civil. Particularmente, Mauricio Martínez Alviso está con una importante inversión que ya se está haciendo. Y el 1 de noviembre se estará en posibilidad de decir si ya tenemos los gravos de León para empezar en el próximo 2017. Se está trabajando en paralelo en la rehabilitación del Santana, con independencia de que venga un nuevo béisbol, la probabilidad es alta, altísima. Y al tiempo, estamos en la búsqueda de recursos para construir un magno estadio que se llevará dos años.